Pues Martín Esparza sigue vivo. Bueno, no él, como se asume líder de un gremio, de un sindicato que prácticamente desapareció. Entonces dice que Gobernación y ellos acordaron que terminado el proceso electoral y verificado que se lleve a cabo conforme a la ley y los estatutos, se entregaría al sindicato la toma de nota. Bueno, pero este es un juego de nunca acabar, ¿no? Es, sí. Que le dan nota, que le toman nota, que, bueno, que aceptan su legalización, ¿no? Que le dan vida otra vez, lo resucitan. Pero nomás lo dice Martín, las autoridades dicen, no señor. Señor, ese acto está eliminado del futuro. Pues ni siquiera la amenaza de huelga de hambre, ni siquiera la amenaza de sabotajes que nunca se comprobó, porque no se formalizó la acusación, ni siquiera el ataque a elementos del otro grupo, Comisión Federal de Electricidad, ni siquiera la amenaza de crear un partido político para estorbar al PRI, para apoyar al PAN, para... o al revés. Al revés. Manipular con esa arma que pretendieron amenazar, no les ha dado resultado nada. Ni les dará. No hay marcha atrás. Sí, cuando vamos a esta administración, no. Y es muy difícil que una nueva administración dé marcha atrás, entregando nuevamente en sus manos toda la administración, control y mantenimiento, cuando ya las instalaciones y la remodelación de las nuevas conexiones y contratos se están haciendo con la Comisión. Sería otro gasto inútil. Y volver a dividir. No, concentrar todo en un solo lugar, en la Comisión, mucho más inteligente. Va a llevar su tiempo, va a ser costoso, pero vale la pena. Va a llevar su tiempo y va a ser costoso y ya está costándonos una incertidumbre que no sabes de cuánto te va a llegar el recibo, o sea, o vas a seguir recibiendo el servicio y ya está costándote por los apagones y por las reducciones del servicio, que no tienes la plena seguridad como te la daba el sindicato anterior. Y además planean hacer obligatorio que el medidor quede en la calle, pero hay edificios enteros de muchos departamentos que es imposible. Yo escuché otra cosa, que no, no es obligatorio. Los edificios que ya tienen su instalación y sus medidores interiores, así los van a dejar. No, no es obligatorio, eso es algo que se acostumbra a los Estados Unidos, es costosísimo sacar toda la red, nosotros donde vivimos estamos viendo eso, todo el edificio, y no, 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 nos dijeron los de la comisión que no, se respetan las instalaciones, lo único que hay que hacer es tener en buen estado las instalaciones, el medidor. De Azcapotzalco, Daniel Zapata Muñoz, 36 años. Con respecto a los comentarios que están haciendo sobre el ESME, me gustaría que fueran más imparciales, sobre todo el señor Martínez Serrano. Servidor. Creo que solo por el hecho de estar en un medio de comunicación, se deben hacer a un lado las ideas particulares, independientemente de la inclinación que se tenga. Les digo esto porque sus opiniones se perciben inclinadas hacia el gobierno. Pero cómo, Daniel, si acabo de decir que se volvió un relajo por los apagones, que se volvió una cifra inesperada y muy elevada en el recibo. Pero cómo, pues, pues, entonces, ¿qué programa está huyendo este infame Daniel Zapata Muñoz, que no entiende? No, además dijiste algo muy importante. ¿Qué? Que se estaba pagando un precio ya muy alto a raíz de que desapareció la compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Te lo estás diciendo? Entonces, ¿cuál crítica a favor del gobierno? No, Daniel. Al contrario. Se está nombrando una serie de problemas que han surgido a raíz de la desaparición de estos. Y comienza Héctor diciendo, siguen vivos. ¿Cómo ve? Y se mantiene vivo un problema que debió resolverse casi de inmediato. Era necesario llegar a un acuerdo y se podía haber llegado a un acuerdo. Con ultimátum y todo, pero llegar a un acuerdo. Y ahora eso de que no devuelven los bienes del sindicato, ¿qué van a hacer con ellos? A alguien se lo van a tener que dar. Son propiedad de los trabajadores, independientemente de quién está enfrente del sindicato. Pero sus cuotas, sus cuotas, son o de los empleados o del sindicato. Pero nadie puede apropiarse de ese dinero que está congelado en los bancos. No, hombre, póngase chango, Daniel. De otro modo, pues nunca nos va a entender porque no nos escucha. María de García González, de Whisky Lucan, tiene 58 años. Héctor, no seas mentiroso. Anteriormente, ustedes habían dicho que la eliminación del ESME fue lo mejor que pudo haber pasado. Y ahora dicen que no. Sean firmes en sus decisiones. No sean como las banderas, que van de acuerdo a como sopla el viento. No, es que es otro punto de vista diferente. Estamos hablando de las consecuencias. Exacto. Pero en otro tiempo hablamos de que este sindicato, esta empresa, pues, absorbía un subsidio multimillonario. Y que los líderes eran unos, pues, como todos los líderes, creo que no hay que agregar nada. Y que tenían mucho dinero, muchos bienes y muchos privilegios que otros grupos de trabajadores no tenían. Todo depende del punto de vista por el que se esté enfocando el problema que los tiene y varios. Sí, porque se está hablando de todos los problemas que se han derivado de la suspensión o de la desaparición de esta compañía. Pero yo sigo pensando, y lo acabo de mencionar hace un momento, que para mí fue lo mejor. Y de ahí surge que, bueno, esto fue lo mejor, pero va a traer consecuencias muy graves. Y es cuando el doctor dice, va a traer, va a traer, ya está Andorra. Pero yo sigo pensando que a futuro va a ser lo mejor. Que una sola compañía pueda regir y normar todo el sistema y controlar la fibra óptica. Vean los pobrecitos de la Comisión Federal de Electricidad, ni siquiera se atreven a titular a sus camionetas. No. Parecen piratas. Ellos no traen uniforme más que su casco y su herramienta, escaleras y lo necesario. Están trabajando subrepticiamente. Y es que la verdad es que están todos subcontratados. No son empleados directos de la CFE. De vez en cuando se ven en los camiones el nombre de la empresa. Casi no, Mario. De manera que es un asunto que puede observarse desde diferentes ángulos. Pero mentiras, no. No tenemos necesidad de decir mentiras. Algo que está a la vista de todos. ¿Podemos nosotros cambiarle el tono? No. No. No solo está a la vista, está en el bolsillo de todos. Está en el problema en los hogares, cuando se va la luz, en los apagones. Porque el apagón conlleva que ese es el motorcito ese que sube el agua de la cisterna. No tienes agua, no hay luz, no hay nada. Es una serie de problemas tremendos. Tus alimentos. Y aquellos comercios que tienen necesidad por sus actividades. No. Un banco. No, no, no tenemos necesidad de mentir. Ustedes creen que les vamos a engañar de algo que les está sucediendo. Que están padeciendo al igual que nosotros.